Fuertes vientos afectan este miércoles a las 8 provincias andaluzas. En la Sierra Unubense de Aracena, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso naranja por rachas de hasta 90 km por hora. Los avisos en el resto de las provincias son amarillos por vientos y fenómenos costeros. En el caso de Sevilla, vientos de hasta 80 km por hora y Córdoba hasta 70. En la provincia de Cádiz, fenómenos costeros durante toda la jornada del miércoles y vientos de hasta 70 km. Los vientos en el estrecho son más fuertes hasta los 80 km con aviso amarillo hasta la medianoche. Avisos amarillos por vientos también en la provincia de Málaga y en la de Granada por fenómenos costeros y vientos de hasta 70 km por hora. Los mapas de Almería y de Jaén con aviso amarillo por vientos.